Un grupo de familias de Tochimilco denunciaron el intento de extorsión de parte de un personaje quien se presenta en las viviendas de ese municipio ofreciendo a bajo costo tratamientos médicos, dijo Antonio Cázares, uno de los involucrados. Incluso presentaron una serie de pruebas a través de las cuales se confirmó que el falso médico miente sobre su verdadera profesión. Me comentan varias familias de comunidades de Tochimilco que los está visitando una persona que se presenta como personal de la Secretaría de Salud, añadió. El problema refirió que es pretende ofrecerles tratamientos médicos a bajo costo, sin embargo, al investigar su cédula profesional resulta que es de un ingeniero en computación. La cédula profesional insistió en la reporta en su receta médica en donde asegura a sus posibles víctimas tener conocimiento de medicina. De ahí el llamado a las autoridades correspondientes de verificar esta situación para evitar fraudes.